¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de El Bello y... ¡La Bestia! Y como siempre me acompaña mi compañera de conducción, la señorita Ana Valero. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a tu programa. Muchísimas gracias, Checo. Gracias obviamente por estar en este proyecto que tanto nos gusta a nosotros deshacer gente. Claro, el chisme. Pero bien, muy contenta, se fue una semana más de febrero, ya casi se acaba febrero, siento que ha sido demasiado rápido. Ya vamos por el 14 de febrero, que aplaudirle obviamente a la producción de El Bello y la Bestia, que mira qué bonitos sets nos montan cada que viene una fecha conmemorativa. Con temática, temática así de corazones. ¿Qué tienes planeado para el 14? ¿Cómo te vas a vestir primero? ¿Cómo me voy a vestir? Mira, la verdad no sé, porque hay mucha gente que se trauma pensando de que, oye, es que no tengo pareja, no sirve de nada el 14 de febrero. Oye, también es de amigos, es pasarla con amigos, hay muchos amigos solteros también. Y entonces, muy probablemente, si nada sale mal de aquí a mañana temprano, nos iremos, yo creo que estaremos unos días ahí por Valle de Bravo. ¡Qué padre! Vamos a ir, levantamos una cabañita. ¿Te vas el fin de semana a Valle de Bravo? Me voy el fin de semana a Valle de Bravo con mis amigos, entonces, bueno, pues ahí la vamos a pasar bien a gusto. Y justamente, pues es un grupo de solteros, solamente de este grupito hay unos dentro del mismo grupito que son pareja. Entonces, pues nos iremos allá a comer. Suena muy mamador irte a Valle de Bravo, resulta que yo no conocía, no lo conozco a Valle de Bravo, pero sé que es una zona que está como a una hora en la Ciudad de México, donde está el lago, que no sé cómo se llama el lago. No, yo tampoco. Yo fui, la verdad, una vez nada más. Es como una presa de la boca. Sí. Sí, pero para millonarios. No, tampoco. O sea, lo pintan el pueblito, es lo que es bonito. Valle de Bravo. Valle de Bravo, ¿no? Pero yo cuando fui al lago y que están, por ejemplo, que están los restaurantes encima del lago, también ya fui aquí al flotante y es muy parecido en la presa de la boca que, y que andan, este, ¿se dicen jet skis? Sí. Los jet skis y las lanchitas o los yatecitos con música y la gente tomando. Entonces, lo vi muy, muy similar. Les mentiría si les digo que conozco más de la zona. Es muy, es muy como rústico, ¿sabes? Es como las calles son de piedra y hay un chorro de puestecitos de artesanías y ahí hay un muellecito que se te lleva a los restaurantes. Este, y está todo como muy artesanal. ¿Te puedes meter ahí al lago a bañar o no? La verdad, no, no tengo idea. O sea, según yo, cuando fui, una amiga empezó a hacer de estos que ponen unas tablitas y vas así como agarrada a la lanchita y se cayó y pues no pasó nada y pues te mojó, ¿no? A fin de cuentas no, no era ácido en donde había caído. Pero no me acuerdo de haber visto a gente como tal así de que nadando, pues la verdad les mentiría porque no me acuerdo. Fui hace ya unos años, pero no tampoco tuve tiempo, no nos quedamos ahí. Solamente fuimos un día, este, México, Valle de Bravo a pasar un domingo y nos regresamos. O sea, fuimos ahí a, rentamos una lanchita que yo pensaba que eran más caras, este, para como lo pintan. Creo que es más caro Xochimilco que incluso rentar ahí un barquito por, bueno, no es un barquito, es una lanchita. Es el término, bueno, mínimo la que nosotros rentamos eran dos horas ahí que te estén paseando. Obviamente tú tienes que comprar tu bebida y pues lo que vayas a tomar. Y, este, estaba como en mil quinientos las dos horas. Ok, ¿está accesible? Sí, porque sí, y cabían ocho. Ah, entonces está, está a gusto, la verdad, pero sí, entonces decidimos ir para allá, este, el fin de semana, a ver cómo nos va. Perfecto, pues mucha suerte este próximo 14, yo la pasaré con mi esposa y mis niños ahí en casa. Porque, pues, no podemos salir por COVID y porque tenemos niños de menos de cinco meses, pero ahí van. Hombre, pero ya casi cinco meses. Sí, o sea, acaban de cumplir 4, 28 de enero, hoy estamos a 10 de febrero. Entonces, sí, todavía les cuelga 15 días para los cinco meses y ahora sí agárrate porque van a estar las caconas con madre porque ya el doctor nos amenazó que ya tienen que comer ya papilla, ya, ya, ya sólido. Entonces, si de por sí están así medioditos mis hijos, ya con papilla ahí te encargo. Van a salir como el papá, como la mamá. Oye. Oye, Ana, este, estuvimos en el universo mucho, muy divertido, este martes pasado, donde si yo, vaya, siempre que convivimos, muy padre, pero el día, ese día me la pasé cagado de risa con la mole. El reto que tú pusiste valió madre, el reto de la dona, ahí valió madre. Claro, o sea, la mole ganó, ¿no? Creo que era obvio que la mole había ganado, pero sí, yo pensé que se nos iba a salir de control, ¿eh? La verdad, por un momento dije, creo que esto me trae malos recuerdos de la última vez que estuvimos en un programa juntos y no estaba franco, se salió de control. Entonces, tenía miedo de que ahora pasara lo mismo, pero bueno, creo que todo salió muy bien. A ver, ponme en contexto, porque no me acuerdo que estuvimos juntos, estuvimos en la mole, ¿en qué programa? ¿Y tú? ¿En cuál? Ya, ya. No, pero es que era diferente, había más elementos, no nos conocíamos tan bien. Exacto. No sabíamos qué cosas no decir. Hoy sí es como que ya estamos más curtidos en este rollo. Exacto. Pero bueno, vamos hablándote directamente, mi querida Ana Valero, y resulta ser que esta pareja, que es de las más estables del medio artístico, que es Eric Rubin y Andrés Legarrete, que sí tienen muchos años de casados y que todavía se está manteniendo la pareja así muy bien. Estuvieron con el escorpión dorado y resulta que dentro de las cosas platicaron cuáles son las posiciones preferidas de cada uno de ellos. El escorpión, pues ya ves que le va picando ahí. Y resulta que a Eric Rubin le gusta la postura 69, que es como la más. Ahí dice la nota como que le gusta a Andrea más que a él o algo así, o a él le gusta esa postura, y Andrea dijo que arriba de él. Es como que son las posturas, o sea, como que esta pareja así icónica del medio artístico, como estable, que digan su onda privada como que sí salta a la vista, ¿no? Es como que sorprende. Sí, porque ahorita que me lo estás diciendo, bueno, las estoy imaginando, la verdad. O sea, así es como... Yo no. Ok. No, no, no. No, a ver, pero no es mal pedo, sino yo me imagino todo lo que me dicen y la verdad que sí lo imagino. Y digo, güey, pues guau, ¿no? A fin de cuentas que, qué padre que son tan alivianados. O sea, que pueden hablar de eso sin... Tapujos, ¿no? Sin tapujos, sin que les dé pena y así. Y, a ver, si no me equivoco, Eric Rubin fue por el que se pelearon Alejandra Guzmán y Paulina Rubin. Exactamente. Con esto tengo entendido la de EI Huera, era, y luego, este, ese hombre es mío. Ajá. A medias, pero me digo, o sea, lo que voy entendiendo es que como que Alejandra era la novia. Ok. Medio oficial, y Paulina andaba como que metiéndose ahí en medio. Ok, ya. Pero, a fin de cuentas, la ganona fue Andrea Lagarreta. Sí. Y se rumoraba que andaban mal, ¿no? Hace unos... En una entrevista que le hicieron a Andrea Lagarreta, sí, como que ella estuvo a punto como de tirar la toalla. Ajá. Algo pasó en la pareja, como que ella reconsideró y dijo, vamos a echarle ganas. No sé si fue una terapia de grupo, una terapia de pareja. Algo pasó, no me acuerdo qué. Porque dijo Andrea, algo delicado, no me acuerdo qué. Y a partir de ahí como que dijo, ¿sabes qué? No tiene caso que nos separemos, mejor juntos nos luchamos. Y luego viene esta participación en una película, ah, Zutopia, no me acuerdo qué película, donde Andrea Lagarreta es la voz principal en español de este personaje, junto con Mía. Ok. Mía Rubín. Ajá. Y creo que también participa toda la familia en este doblaje. Ya. Donde participan también Luis García y Martinoli, que son dos caras torcitos. Sí, sí, sí. Entonces está muy simpático ahí el rollo. Y ellos estuvieron participando, la familia Rubín Lagarreta participaron en esta película también. Ya, bueno, pues qué padre que trae el escorpión este... Dinámica. Esta dinámica de las parejas más famosas, subirlas allá al escorpión, al volante, ya estuvieron también los de... Ay, ¿cómo se llama este güey? De... Espérame, los que hacen como... Ay, no son las sopas, los que se burlan de todos los programas, ¿cómo se llama? ¿Pareja? ¿Hombre y mujer? Ajá, pero él es muy conocido y se me fue el nombre, que es súper famoso. ¿De México o de Los Ángeles? No, de México, que le tira mucho a todos los programas, que se burlan, que están en la corneta. Ah, eh... Videgaray... Videgaray y su esposa. Ah, ok. Videgaray y su esposa estuvieron la semana pasada, esta semana salió Eric Rubín y Andrade Garreta, quién sabe quién será la próxima pareja de la siguiente semana. Tú, pues tú no, tú estás sola, ¿verdad? Sí, no, tú no. No aplica. Ay, tú no aplica. Pero bueno, este, en fin, ahí quedó tu nota, entonces. Sí, este, nomás último apunte, sí se ha hablado mucho de que de Garreta sale de hoy y luego no, pero pues yo creo que ahorita está más que estable en hoy. Y ahí se van a quedar... También era más bien Galilei, Galilei ya está... Ahí quedó, también esta niña que muy... que... ¿cómo se llama? Andrea Escalona. Andrea Escalona también, que ahí sigue y ahí va a seguir mientras esté Andrade Rodríguez, estará Andrade Escalona ahí. En fin, ¿qué más? Oye, este, pues resulta y resalta que nuevamente tenemos noticias de Cristian Nodal. Y Belinda, les encanta, les encanta que la gente hable de ellos cuando los empiezan a olvidar, yo creo que dicen, tenemos que hacer algo y pues se rumora que hay una ruptura amorosa. No me digas. Así es, y pues es que resulta que, bueno, la primera señal que dio Belinda es que subió una foto y salía como en su descripción como con un candadito cerrado con una llave, entonces así como se pudo prestar a muchas cosas, obviamente la gente que lo sigue tan de cerca fue así que esto no es normal, esto no es lo que sube normalmente Belinda, pero, este, empezaron a indagar más y se dieron cuenta que Cristian Nodal ya no seguía en ninguna red social a Belinda y Belinda solamente sigue a una cuenta que tiene como de fans, fans de, este, de Nodal y de Belinda, como Chris Bell y una cosa así, este, y él lo único que sigue, ya tampoco sigue a Cristian Nodal ni nada de eso. Bueno, estamos hablando de que hace una semana se había rumorado que la mamá de Nodal no quería a Belinda y bueno, pues ahora sale esta situación que trae, pues con los focos rojos para todos aquellos que les gusta el chisme, todos aquellos que son fanáticos de la relación de Belinda y Nodal y para los fans tanto de Nodal como de Belinda, de si terminaron, que si sí se habían casado o no, qué pasó, cómo, por qué, muchos especulan que es porque van a sacar algo juntos, pero, pues dicen que no, porque se supone que esa ya la habían hecho, que no la pueden estar aplicando cada vez que... ¿Tú crees que sí hayan terminado así? No sé, o sea, no tengo la menor idea, la verdad es que no estoy al pendiente de ninguno de los dos, no sé cómo se manejen. Hace poquito también fue el cumpleaños de Cristian Nodal y Belinda le organizó una fiesta, pero entiendo también que por sus agendas están muy apretadas, pero, pues no sé, está raro. Que haya sido mejor enojo, ahí te ves y en dos semanas más volvemos, ¿no? Exacto, puede ser, como la han aplicado siempre, pero pues es con el que se suponía o con el que todos decían que ahora sí Belinda ya se va a casar, este es el bueno. Y había mucha gente que todavía cree que no, o sea, todavía creen que no se va a casar. ¿Sabes qué? Yo siento, digo, cada quien es dueño de su vida, lo que sí siento es que muchas veces la diferencia de edad sí empieza a afectar muchísimo a la pareja, a lo mejor en un principio todo es padre, nos enamoramos y todo está bonito, pero si ya cuando empiezas a ver, porque creo que son ocho años mayor ella que él. Sí, no, como casi diez, ¿no? No son nueve. Él tiene 23 y ella 31 o 32 por ahí, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, digo que obviamente en Wikipedia parece como si Belinda tuviera 28. Pero sabemos que no, sabemos que está más. Y como quiera está guapísima la mujer. Ah, claro. Pero tú como mujer, o a lo mejor no tú, pero tus amigas, sí hay escuchado que la mujer normalmente le tira a tener a alguien más grande que ella. Son nueve años. Normalmente. En este caso a lo mejor el hecho de que el chavo sea muy buena onda, sea muy detallista, estoy ahorita en los cunos de la luna como cantante, y ella creo yo que, vaya, no sé, y a lo mejor voy a hablar al aire, pero si Belinda es muy famosa como, es famosa en el sentido de que hace conducción y es cantante, pero si es tan famosa como podría verla a un concierto a la arena de Monterrey. No. ¿Sí te llena una arena de Monterrey? No sé. No sé, la verdad, no pago un boleto por ver a Bad Bunny, no pagaría uno por ver a Belinda. Menos. O sea, la verdad. No sé qué tanto, o sea, porque entiendo que su público es mucho de chavitas, ¿no? A fin de cuentas, de niñas, de pubertas, puede ser, y tengo entendido que ya no ha sacado como tal sencillos ni discos, entonces, pues sí está complicado que venga a cantar la de Cómplices al Rescate, otra vez, o El Zapito, pero sé que ella es más famosa en el tema de marcas, o sea, ha sido embajadora, creo que de Bulgari, Bulgari, si no me equivoco, creo que fue de ellos, de Marcas de Labiales, o sea, sé que a la chica le va muy bien en cuanto a comerciales, como cantante, no sé, para, o sea, yo digo, sigue cantando bien, pero ya nunca se ha dedicado como tal a la música, se hablaba de que tenía un proyecto en España, este, ¿ves este pan? Es Belinda, es Belinda que quería decir, a ver, par de pendejos, ¿tú quién eres para decir, Sergio Mejorado, que yo no soy famosa? Sergio es famosa, pero no sé si vendas boletos, hay una gran diferencia, ¿sí? Porque vaya, hay gente muy famosa que no se presenta, digo, por el oficio que tiene, no se presenta en bares o en antros a cantar, te digo, no sé si Belinda sea como que, como que muy, muy atractiva para ir a pagar un boleto para ir en un concierto, no lo sé, y no importa, pero lo importante es que hoy ya no andan, entonces, se rumora, tampoco no hay que afirmar, se rumora, pero si ya se ve que Cristian ya bloqueó a Belinda, o ya no la sigue, pues es que dicen que si el río lleva es que agua no sé qué madres, ¿verdad? Algo así, en fin, pasando a otra, a otra, este, ya vienen por ti, pasando a otra información, pues resulta que también Bad Bunny, es que yo los confundo, Bad Bunny con J Balvin, con el, ya sé que no, pero yo no sigo ningún reggaetonero, para mí Maluma, J Balvin, y el otro Bad Bunny, y este, la gasolina, esas madres, para mí es la misma mamá, para mí son los mismos ellos, porque, perdón, no lo sigo, no me gusta la música de reggaeton, y ya, discúlpeme por favor, y díganme ignorante, pendejo, que no sigo de reggaeton, pero bueno, pero no tampoco le haces fuchi, o sea, lo toleras, simplemente y no es algo que tú consumas, o sea, no consumo, tampoco es como que, quítalo, bájale la chingada, no, así que, quítalo, bájale, si es a la música banda, no, no, si es algo que no, no soporto, la música de banda, no la soportas, no, no, yo empiezo a escuchar música banda, donde esté, y vámonos, ya no, ya me quiero poner mis pantuflas, y mi pijama, porque ya me quiero ir a dormir, ¿cómo te voy a invitar, yo si algún día me caso, si a mí me encanta la banda? No pongas banda, wey, oye, para que se quede checo, en consideración, no hay que poner banda, no, yo sé que a lo mejor vas a, vas a buscar primero una música bodera, donde podemos bailar, que este, la gasolina, y, pagarían por ver esto, oye, oye, es que yo me acuerdo, ahí te va, yo decía, esta madre ya es vieja, cuando empiezas a bailar, te ves insoportable, con el vestido rojo, tan, 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 esa es, sí, o Brasil, taratatatatara, o sea, ya estoy, ya mal, wey, o sea, yo decía, estoy para mi música vieja, wey, entonces, imagínate, si yo quisiera que, oye, gana, pues en el grupo que toque, el de Brasil, y Batucada, y, qué bello, cuando me amas así, esas mamadas, bésame mucho, bésame mucho, el rifle en los de abajo, el perfume de Gardena, no me no mames, pero en fin, a ver, es música bonita, y toda la música, no, 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 no le diga, no, no, con música bonita, toda la música se respeta, a fin de cuentas, a ver, yo soy una persona, ah, se respeta, mucho la banda, y hay canciones de banda muy bonitas, yo sé que también hay canciones de banda muy culeras, y yo sé que también, y de reggaetón no puedo decir que hay alguna canción bonita, pero yo a mí me gusta, o sea, la verdad, yo no tengo ningún pedo con ningún género, o sea, a mí, yo soy una persona muy tolerable en ese aspecto, tolerante, tolerante, tolerable, tolerante, porque no eres tolerable, soy muy tolerante, en los aspectos de música, pero en fin, pero bueno, no, no, música banda no, es que la banda MS, y la banda Limón, y la banda de Fresa, ya no mames, y la banda Gástrica, no, o sea, no, ya cuando empiezan a cantar, que tú y la chica, ya, ya, cállate los hicos, por favor, o empiezan, tú, 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 ¿por qué no escuchar, por ejemplo, no sé, Phil Collins? No te la vergas a, por favor, a Robena, es de Mamadores, es de Mamadores, Phil Collins, ahorita estás escuchando Boston, Beethoven, Mozart, espérate, es más para atrás, yo creo que cultura, cultura general tienes que conocer, me he perdido una canción, o no es canción, una pieza de Beethoven, una pieza de Brahms, una pieza de Mozart, una pieza de Pan, a chistecito, pero sí, yo creo que sí hay que conocer de todo, o sea, sí, coincido contigo, en que, por cultura general hay que conocer, pues, que la banda MS y la banda Limón, pero así hay que conocer a Bach, ya a Beethoven, porque yo me pongo a pensar, si existiera Beethoven y Mozart, y escuchar la música banda, güey, sí, si este, Beethoven se queda sordo otra vez, ok, sí, y ya, pero en fin, tú ibas a decir lo de Bad Bunny, Bad Bunny, acaba de llenar el Estadio Azteca, que digo, ahí sí, quitando que no me gusta, hay que reconocer, que tiene un gran mercado, o sea, para llenar el Estadio Azteca, hay que, hay que, que te apeste, nomás el Chavo, que te apeste, nomás el Chavo del Ocho, nomás el Chavo del Ocho, que lo llenó, y la Selección Mexicana, y la Selección Mexicana, no, pero, o sea, te espera, deja tú que digas, lo llenó, lo llenó en un día, güey, sí, o sea, que puede haber segunda función, ya hay segunda función, y la vallenar, por supuesto, creo que, de los que yo he visto, en el Estadio Azteca, ya hablo muy en serio, Luis Miguel, y en un concierto, pero nomás uno, este, Julio César Chávez, también, o sea, que no sea de fútbol, eventos en el Estadio Azteca, Luis Miguel, eh, Luis Miguel, Chávez, y Michael Jackson, Michael Jackson, creo que fueron, ay, te voy a platicar una historia que está con madre, a ver, cuéntamela, que nada que ver, pero, yo tengo un, mando saludos, no sé su nombre, por lo que voy a decir, ok, pero es un gran dentista, jefe de cirugía, de un hospital en México, y es amigo mío, el doctor, y él me platicó, que estuvo a punto, de atender a Michael Jackson, güey, te voy a decir, porque resulta ser, que Michael Jackson, da los dos primeros conciertos, y el tercer concierto, te acuerdas que lo canceló, bueno, no entiendes, ¿qué año eres? ¿90 qué? 97, no, creo que Michael vino antes, o no me acuerdo, pero el tres conciertos hubo, y el segundo, el tercero lo canceló, y dijeron que había tenido ahí, cosas que, el pedo es que le dio un dolor de muelas, tan cabrón, que lo tuvo que cancelar, y el doctor amigo mío, lo iba a atender, güey, así, ¿quién es el mejor de México? digo, pues fuera no a tal, pues este, tráelo, casi, casi, o sea, dijo el doctor, pues este, tengo chamba, o sea, no es como que voy a atender a Michael Jackson, no mames, no mames, eso sí, no mames, o sea, no te creas, güey, o sea, está disponible, sí estoy disponible, o sea, sí va a atenderlo, el pedo es que dijeron, este, let's go to Los Ángeles, because I'm, I kill in my mouth, in my teeth, I want a root canal in my teeth, ¿entendiste? sí, que le dolía la muela, que se tenía que ir a Los Ángeles, I need a root canal in my teeth, eso no lo entendí, ta madre, que él necesitaba, una endodoncia en un diente, ok, entonces, let's go to Los Ángeles, o sea, ¿lo qué dije? no, lo dijo Michael Jackson, pendejo, entonces, pero sí, estuvo a punto de atenderlo, no lo atendió, porque se ve por, a lo que voy es que, bueno, entra la historia, como llenar un estadio azteca, que le caben, había una, hay una, por ahí leí que, no, que no mames, que por qué, que le caben, creo que 110 mil, este, aficionados, eso era al principio, ¿cómo que al principio? o sea, según yo ahorita, le caben menos, porque lo remodelaron, entonces, las áreas de prensa, yo tuve la oportunidad, de ir hace poquito, a un juego de la selección mexicana, y las áreas de prensa, ya son muchísimo más grandes, o sea, o se pone que le quepan, 100 mil, no, de 110 mil, lo bajaron, a 90, ok, y, creo que ya se quedó, como en 80, según lo que leí yo, que este cuate, le va a meter 80, de 7 mil personas, pero, te estoy hablando, de que Bad Bunny abrió cancha, entonces, ahí ya te caben, 100 mil, si mamacita, nomás que, tú no vas a, este, tienes un escenario, y toda la parte, del escenario, pues no venden, esas, esas dadas, ya, ¿estás de acuerdo? o no, le caben 87 mil, 523 actualmente, a ver, entonces, checale cuánto metió Bad Bunny, va a meter, ah bueno, 87 mil, pero a lo mejor son, 70 mil en gradas, y 15 mil en cancha, puede ser, algo así, que no sé si le quepan 15 mil en cancha, me mamé, no creo que quepan 15 mil en una cancha, no mames, claro, si, la cancha de la Azteca es gigante, no lo dudo, perrados, ¿cómo perrados? hay COVID wey, ¿cómo? ah, es que los eventos de reggaetón, no hay COVID, ya entendí, muy bien, entonces, ahí queda la nota Bad Bunny, felicidades, te digo, aunque no me guste su música, ni reggaetón, ni nada, pero sí hay que reconocer, que es un tipo, pues que va a llenar, al estadio Azteca, creo que viene a Monterrey, y también ya llenó, el BB, W, ya también, ya lo llenó, sí, se supone que se va a abrir otra fecha, porque también los vendió, te estoy hablando, en un pedo, en siete horas, ¿este güey de dónde es? ¿es dominicano, puertoliqueño? creo yo, sí, pero la verdad, no les he mentido, yo tampoco estoy muy, ¿no les sabes mentir? no les puedo mentir, porque yo no soy, o sea, a ver, me gusta, pero tampoco soy, super fan de que sabes a qué hora nació, y de qué página viene, su enorme capacidad de espectadores, se fue modificando, con el paso de los años, al ser inaugurado, en el 66, le cabían 110 mil, en el 85 fue ampliado a 115 mil, en el 99 lo redujeron a 110 mil otra vez, en el 2001 a 105, en el 2013 a 103, y finalmente en el 2016 a 87 mil, ahí está el dato, ok, o sea, era para darle más capacidad a la gente de prensa, más palcos, más palcos, 87 mil, entonces vaya, cerrando números, este Bad Bunny metió, va a meter 90 mil personas, pero obviamente, hay una parte, otra vez entiendo que hay gradas, que no puedes vender, porque está el escenario de frente, quién sabe, para cómo está la situación, hay gente que es capaz de decir, vende todo lo que, Bad Bunny va a dar la espalda, vas a estar en el concierto, pero te va a dar la espalda, es que hay otra que pongas en el centro del escenario, no en un costado del estadio, eso también, digo porque yo he ido a dos conciertos también, en un estadio, fui a ver a Coldplay, de Aerosmith, y fui aquí al Estonia Universitario, entonces, si toda la zona de vestidores, pues no la venden, porque ahí va el escenario, con una pinche manta de no sé cuántos metros, para que estén luces, y el escenario como tal, en fin, qué más mi querida Ana Valvero, en fin, seguimos hablando, y yo te había dicho algo, ¿quieres que nos vayamos ya con Estados Unidos, o sea con notas internacionales, porque ya, sí que está lo del Oscar, ajá, eso no tengo ni idea, ni idea de quién, yo tampoco, pero ya, viene el Oscar, oye, una nota, que no tiene que ver en espectáculos, pero sí, parece que se casa Elba Esther Gordillo, oye, sí, ya sé, ¿viste? no es otro espectáculo, pero como somos bien chismosos, nos vale madre, y se casa Elba Esther Gordillo, güey, y creo, y creo que, si canta ella ya te puedes casar tú, o sea, te das cuenta que el amor existe para todo el mundo, no entendí, o sea, son ese tipo de personas que dices tú, güey, si alguien va a empezar, a ver, es Elba Esther Gordillo, ¿no? Deja tú su físico, el físico vale madre, es mierdita la señora, con todo el respeto que me merece, güey, no me vayan a meter a la cárcel, pues, ¿por qué es mierdita? Güey, la señora, si es mierdita, no puedes decir que es un pan de Dios, no, o sea, si es, o sea, según lo que he tenido, por el puesto que ella tenía, era muy cabrona, claro, cabrona en el sentido como estricta, como, pero bueno, resulta que el novio, si es menor que ella, exacto, y yo creo que el novio va a firmar un acuerdo donde por bienes separados se van a casar, ajá, ¿crees que no? El deber ser, o sea, vaya, yo quiero entender que el novio es más joven que ella y quiero pensar, y quiero creer en el amor, de que él se enamoró de ella por sus buenas costumbres, porque, o sea, el físico no, y no sé si ella estuviera pobre, te enamorías de ella como tal, pero ella es millonaria. No sé qué decirte al respecto, porque no me quiero meter en pedazos. Bueno, o sea, ¿qué se va a estar gordillo? ¿Qué más? Estados Unidos. Estados Unidos, vámonos a notas internacionales, porque las Kardashian nuevamente dan de qué hablar, y en esta ocasión, el año pasado, no, hace unos años, no fue el año pasado, me equivoco, hace tres años, si no mal recuerdo, creo que es lo que tiene Stormi, o cuatro, Kylie Jenner había ocultado su embarazo, durante la primera vez que se embarazó, Kylie Jenner es la menor de los Jenner, es la menor de los Jenner, de su papá, de su mamá, mamá, Kim, métete en pedos, métete en pedos, venga, es, no, de su, Kim Kardashian, no, de su mamá, ¿cómo se llama la mamá? Kylie, no, es Kylie, es Kylie, y Kendall, ellas son hijas de, Robert Kardashian, del papá de Robert Kardashian, no, a ver, espérame, otra vez, de Kylie Jenner, y ahora, que antes era, no, siempre he sido Jenner, a ver, vamos a ver, ¿no se llamaba Caitlyn? Bruce, Bruce Jenner, y la mamá, según yo, ¿se llama Kim Kardashian también? No, 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 ¿cómo se llama la mamá? Búscala ahí, ¿cómo se llama la mamá? ¿Se me fue el nombre? Nombre, mamá de las Kardashian, con K, con K, Kardashian, Kardashian, Sheehan, checa la palos, güey, está guapísima la señora, Kris Jenner, Kris Jenner, no, no, perdóname, no, no mames, ¿cómo se llama la señora madre? Pues Kris Kardashian, puede ser, no sé, bueno, es que Kardashian, ¿estás de acuerdo que es el, el nombre del, del papá? A ver, mamá, se llama Kris Jenner, ella, sí, se llama Kris Jenner, mamá de las Kardashian, aquí vas, Kris Jenner, no, la madre, qué verga, sí, sí, pero se cambió el nombre, se cambió el apellido, por el señor, Kardashian, Kardashian es de su primer matrimonio, déjame ubicar, sí, a ver otra vez, para no que, vamos a ser un cagadero y no importa, y díganos lo que quieran, pero nos gusta el pedo, Robert Kardashian, ajá, abogado prominente, sí, se casa con la señora, Kris, Kris Kardashian, o sea, adopta el nombre del marido, y tienen cuatro hijos, que son Kim, las Kardashian, Klo, Kourtney, y Spencer, un hombre, un hombre, se muere, o se separan, se divorcian, Robert Kardashian, y esta señora, se casa con, y Bruce Jenner, que era, olímpico, mamadísimo, guapísimo, se casa, con esta señora, con Kris, con Kris, y ahora se llama, se llama Jenner, Kris Jenner, y tiene dos hijas, que es una, que es Kylie, la más chica, y Kendall, ok, que ellas, que ellas no son, como cantantes, ni influencias, son influencias nada más, son influencias, y Kendall es modelo de Victoria's Secret, ok, ahorita, ya, y luego Bruce Jenner, se hace mujer, ajá, y ahora es Caitlyn Jenner, Caitlyn Jenner, Caitlyn, Caitlyn, como de Catalina, Caitlyn Jenner, que salió como, que está con madre, ironía de la vida, sale como la mujer, mujer del año, que cabrón, en fin, sin meternos en pedos, más de los que ya llevamos, este, pues resulta que, esta hija, de, la señora Jenner, y la señora Jenner, ajá, ajá, este, pues, ella, hace unos años, estaba justo en el Super Bowl, y anuncian que acaba de tener un hijo, en el Super Bowl, en el Super Bowl, mame, cuando lo habían tenido callado, durante, pues, los nueve meses, no, entonces todo el mundo, así que, no mames, son tan cabrones, porque, pues, obviamente, eran tendencia al Super Bowl, y las Kardashian, ¿no? Y, bueno, Stormy, que aparte se llama Tormenta, la niña, Stormy, esta niña, este, es producto de la relación de Travis Scott, este rapero tan famoso, que no me sé ni una de sus rolas, no sé ni qué canta, que es súper famoso en Estados Unidos, es la pareja oficial de, de Kylie Jenner, y entonces, eh, se embarazó otra vez, anunció que estaba esperando a su segundo hijo, después de que se había separado de este güey, y lo que ya regresaron, y cuando regresaron, pues, se embarazó, y todo muy bonito, todo muy precioso, decidieron no revelar el sexo de el bebé, eh, y ya nació, esa era la nota, fin de cuentos, después de todo lo que hablamos, todo el desmarco que traemos, ya nació el segundo hijo, es que como no vamos a confundirnos, son un chingo de gente, Escargadas y Jenner, ¿cómo te vas a confundir, que primero era Bruce, y ahora era Kathleen, y luego, o sea, te confundes, y luego, todas con K, todas con K, y aparte la señora, que era hombre, se, 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 se puso también K, K, no, sí, era Bruce, y se puso con K, ¿cómo se llama? Kathleen, pero es con C, ah, no es con K, no, pero la pronunciación, Kathleen, Kathleen, Kim, Kim, Klaus, de la verga, entonces, ah, bueno, el punto es que, uno se confunde, porque yo Bruce Jenner, lo veía mamadísimo, y ahorita lo veo platicando así, como bien bonito, estoy, ya callando, ah, ah, es Stormy, sabes que, el pedo es que, por ejemplo, a mí me gustan mucho los nombres que les han puesto, o sea, pero les han puesto unos nombres a sus hijos, que dices, no mames, o sea, Stormy, Chicago, North, eh, West, o sea, bueno, acá también, Milán, Milán, Milán Piqué, ya, güey, ya, tampoco, no, no estoy reventando gente, como se llama el niño mayor de Gerard Piqué y Shakira, claro, y también su hijo Sasha, que si hubiera, fíjate, si hubiera sido Sacha Piqué, este, es que fíjate, hubiera, hubiera, hubiéramos puesto Melia, si hubiera sido niña Melia Piqué, estamos de la verga, güey, de la verga, en fin, total, el punto es que, ya nació el bebé, ¿y cómo se llama el niño? no, ahorita le dicen ángel, no sabemos si se va a llamar Angel o no, porque no se ha revelado el sexo del bebé, obviamente todo el mundo supone que es niño, pero si es Stormy o Cloudy, o sea, como de nublado, no, o sea, güey, le voy a poner calm, o sea, keep calm, porque después de la tormenta, viene la calma, chistesazo, me mamé, me mamé, no más si eso estuvo esto, güey, nadie más se rió, estuvo bien ingenioso el pinche chiste, keep calm, se va a llamar keep calm Kardashian, porque después de la tormenta, viene la calma, exacto, estoy bien o no, nada más que creo que en Estados Unidos, no utilizan este, referentes tan pendejos como aquí, nada, no es cierto, en fin, Stormy nació el primero de febrero, y ahora su segundo hijo nace el 2 de febrero, así, o más organizado del pedo, o sea, que cogieron casi el mismo día, no, pues sí, es, es, por eso, ah, pero vaya, como quiera, o sea, cogieron el mismo día, sino las mismas fechas, por ahí, mucha gente que, que nace, según las estadísticas, dicen que, la mayor población está naciendo por ahí de septiembre, porque, los hicieron en el febrero, por el 14, en febrero es de noviembre, güey, bueno, es de noviembre, ah, pues, ah, pues, y aparte eres el 14 de noviembre, no, 16 de noviembre, pues, si te hicieron el 14 a huevo, güey, no, ahí les va, porque no me hicieron el 14 de febrero, porque yo me adelanté casi un mes, a mí me hicieron en marzo, digamos, ok, finales de febrero, 14 de febrero, por ahí, fue, fue esta, te llamas reconciliación o algo así, me llamo ruptura, más que nada, arruinavidas, me dicen, ¿no? Pero, en fin, ¡uh! ¡Vámonos! Ana, redes sociales, si traigo los cinco muy sueltos hoy, anda a venir con un güey doble en todas mis redes sociales, antes de que las siga cagando el señor, sí, nos vemos el lunes en la mesa reñoña, el martes nuevamente estaremos en Amos del Universo, va, vamos a estar otra vez, ah, sí, vamos a estar, pero le vamos a llevar una cinta a Checo, porque la anda cagando mucho, no, 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 ese día no la caía o sí, no, el martes no la caía, pero ahorita sí, y este, el miércoles de Taditos y Tadiones con el señor Rubén Stelflores, y los viernes nuevamente nos vemos por acá, perfectamente señores, gracias, nos vemos el siguiente viernes aquí en El Bello, y ¡La Bestia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!